StudyStream creó este video. Para aprender español, crea una cuenta gratis visitando el link de abajo. Vamos a practicar las preposiciones y lo haremos a través de describir tres escenas. El carro está en el piso. Hay una pelota dentro del carro. Está cerca de la pared. Hay un cangrejo encima del vestidor. Atrás del cangrejo hay un libro acerca de perros. Hay libros y juguetes en el librero azul. Arriba de los libros hay una foto de un bebé. Mi juguete favorito está al lado de esa foto. Al fondo de la pared hay un arcoiris pintado. Este cuarto es una clase para niños pequeños. Hay una alfombra de juguete en el piso. Atrás de la alfombra hay un mueble con muchos juguetes en sus estantes. Arriba de los juguetes hay un ventilador y a su lado hay un radio. Atrás de ese mueble está la pared con dibujos de animales. Enfrente de esa alfombra hay mesas. Hay una mesa con dos sillas y otra mesa sin sillas. Al lado derecho de la foto hay una ventana con un acondicionador de aire. Arriba de eso hay un dibujo de uno de los caracteres del programa Plaza Sésamo. En la esquina hay otro mueble con peluches adentro. Buzz está enfrente de todos. El cerdito está atrás de él. Al fondo, casi en la esquina, hay un reloj en la pared. También hay una tabla con muchos papeles pegados. El dinosaurio está con el señor papa. Y la muñeca está atrás de ellos. Este video fue creado por StudyStream. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!